Gracias, muy buenos días a todos. Es un placer hoy compartir este escenario con tan distinguidos panelistas en este importante evento. Un reconocimiento muy especial, en primer lugar, al señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de Panamá, y a nuestros anfitriones del Ministerio de Comercio e Industrias. Particularmente al ministro y todo su equipo, es un placer trabajar con ustedes. El presidente del BID, Mauricio Claver Carone, habló ampliamente sobre las oportunidades que presenta nuestra región, América Latina y Caribe, y Panamá en particular, para el fortalecimiento de sus cadenas regionales de valor en el actual contexto, y las acciones necesarias para aprovechar las mismas, las oportunidades de las mismas. Poniendo el foco ahora en Panamá, quiero iniciar resaltando que estas inversiones ya se están materializando, gracias a una serie de elementos que han sido mencionados hoy. Indicadores macroeconómicos sólidos, estabilidad política, posición geográfica, el polo logístico de la región, múltiples regímenes especiales con incentivos fiscales para la instalación de empresas. No son estos pocos elementos. Y han sido estos mismos factores fundamentales para la atracción de inversión extranjera directa y el establecimiento de más de 128 empresas multinacionales entre el 2010 y el 2019 en el país. Durante esta última década, Panamá ha sido uno de los principales receptores de inversión extranjera directa de la región, proveniente mayoritariamente de Canadá, luego de Estados Unidos y de Colombia. Esta tendencia y la propia estructura de su economía han determinado que la inserción del país en las cadenas globales de valor se realice fundamentalmente a través de la exportación de servicios y la reexportación de mercancías. Y estos, a su vez, puedan generar nuevas oportunidades para otros sectores de la economía como la industria manufacturera. Precisamente, para fomentar una diversificación sectorial de las inversiones, el gobierno aprobó el régimen de incentivos que el presidente mencionaba anteriormente, la ley EMA, justamente para incentivar las inversiones de empresas dedicadas a la actividad industrial e incorporar a Panamá en las cadenas de valor. Y ahora me voy a dedicar unas palabras a lo que estamos haciendo desde el BID para poder fomentar el aprovechamiento de estas oportunidades. Lo que llamamos el Toolkit o Caja de Herramientas de Instrumentos Financieros y No Financieros disponibles a disposición del gobierno de Panamá para seguir captando oportunidades. Porque, como se decía antes, estas oportunidades no se materializan automáticamente, sino con intervenciones selectivas, estratégicas, quirúrgicas. Este Toolkit de Caja de Herramientas de Intervenciones se concentra en tres áreas específicas. Lo que hemos denominado las tres IES. La I de Inversión, la I de Infraestructura, la I de Integración. En materia de inversión, apoyamos con estos instrumentos a los países para atraer inversiones y abrir nuevos mercados para la región, mejorando, profesionalizando las capacidades de atracción de inversiones. Una función fundamental de los estados en los tiempos que corren. En segundo lugar, la infraestructura. Esa segunda I. Es clave mejorar la infraestructura del comercio, la conectividad, el transporte, la logística, para, obviamente, reducir los costos logísticos y el transporte de las empresas que se radican para insertarse en el mundo. En tercer lugar, la I de Integración. América Latina y el Caribe deben profundizar y modernizar su integración regional, su integración al mundo, para ofrecer un mercado ampliado, sin fricciones, y mejorar así el clima de negocios para radicarse en la región. Específicamente, dentro del sector de integración y comercio, me toca liderar en el banco, ofrecemos financiamiento en algunas de estas áreas particulares. En los temas de facilitación de comercio y logística, en los procesos de promoción de exportaciones e inversiones, y en la integración regional. Trabajamos, justamente, en todas estas áreas para reducir las barreras y los costos al comercio. Y reducir estos costos es clave para fomentar una mejor inserción, y obviamente tienen estas políticas unas tasas de rendimiento muy importantes. Cada dólar invertido en promoción de exportaciones en la región está generando 45 dólares de exportaciones adicionales. Cada dólar invertido en promoción de inversiones está generando 56 dólares de inversión adicional en los países. Vaya si hay políticas pro crecimiento, anticíclicas, en estos tiempos de crisis y de pandemias que vivimos, cómo es promover las inversiones y el comercio. Y en el caso de la integración regional, modernizar y armonizar la red de tratados, nuestra red de tratados de libre comercio en la región, conduciría a un crecimiento del 11% en el comercio interregional. Esos son casi 20.000 millones de dólares, para armonizar nuestra red de acuerdos. Para dar algunos ejemplos específicos, bajar un poco de lo general a lo particular, en términos de infraestructura comercial, por ejemplo, en el caso de Panamá, el BID está apoyando el diseño y financiamiento de tres pasos de frontera terrestre, con Costa Rica, a través del denominado programa PILA, que es el programa de integración y logística aduanera. Con esta operación, se reducirán costos y tiempos de pasar por la línea fronteriza, tanto para las mercancías, como para los pasajeros, consolidando esta posición estratégica de Panamá, como estado regional que se mencionaba anteriormente. En el caso, por ejemplo, de Peñas Blancas, entre Costa Rica y Nicaragua, con nuestras intervenciones en ese paso de fronteras, se han reducido los tiempos de inspección física, de carga, de 36 horas a 89 minutos. Estos son los elementos que destraban el comercio. Esas intervenciones que hacen que el comercio sea más competitivo y nuestra región más atractiva. Estas inversiones en infraestructura física debemos combinarlas con las inversiones soft. El hard y el soft. Los dos elementos son importantes. Se hablaban de elementos importantes para el crecimiento. Estos son elementos importantes para el comercio. Y cuando decimos soft, hablamos, por ejemplo, de las ventanillas únicas de comercio exterior, que reducen tiempos, que reducen costos para solos trámites, la interoperabilidad de las mismas entre países. Algo que desde el BID también estamos promoviendo. Otro tema central para la inversión, sobre todo la de valor agregado, sobre todo la de servicios, el tema del capital humano. El capital humano es el factor de producción esencial para la inserción en materia de servicios. Y ahí estamos promoviendo desde el BID lo que llamamos los finishing schools, las alianzas público-privadas uniempresariales, donde el contenido de la currícula lo determina el empleador, la empresa que contrata y crece, que sabe que requiere de ciertas destrezas digitales, técnicas, y el gobierno. Los gobiernos son grandes facilitadores de la búsqueda de gente, de jóvenes, para poder adaptar sus destrezas con la participación del sector privado. Esto ha sido maravilloso, ha generado resultados de empleabilidad notables en los países donde lo hemos financiado. Otro elemento de este toolkit es el de los programas basados en políticas, en reformas institucionales, normativas, los llamados PBLs. Estos préstamos de financiamiento brindan a los países financiamiento líquido y flexible para respaldar reformas de políticas y cambios institucionales, en nuestro caso relacionados con el comercio y la integración, la mejora del clima de negocios, la modernización de los regímenes de zonas económicas especiales, implementación de acuerdos de doble tributación, la entrada en vigor de nuevos acuerdos bilaterales de comercio e inversión, y la creación de nuevas políticas de logística nacionales. Todos esos elementos configuran esas reformas normativas para hacer los países más competitivos. En el caso de Panamá, recientemente hemos estado brindando asistencia técnica relacionada con el posicionamiento estratégico del país en los principales indicadores globales de competitividad, justamente relacionados con las oportunidades de las cadenas de valor. Actualmente estamos trabajando con el gobierno, identificando oportunidades específicas a nivel de sectores, como se decía anteriormente, y ganancias rápidas, lo que llamamos estos quick wins, para atraer nuevas inversiones, relevando los elementos que Panamá puede hacer para facilitar esas inversiones. Las oportunidades de corto plazo que hemos encontrado para Panamá son muy importantes. Y siguiendo la línea anterior conceptual, si el país pudiera captar, en este caso, tan solo el 1% de las importaciones que Estados Unidos realiza desde fuera de las Américas de los productos que Panamá ya le exporta a Estados Unidos. El 1%. Eso podría generar 1.900 millones de exportaciones adicionales. Estas oportunidades radican en diferentes sectores, como obviamente los servicios logísticos, los servicios informáticos, los agroalimentos, tales como café premium, derivados, esos nichos, adecuación de autos, última milla, y acero reciclado, entre otros sectores que hemos identificado, detrás de los cuales hay proyectos y empresas interesadas. El BID, también el grupo BID, trabaja, y soy interlocutor, obviamente, de un equipo, en este caso, trabaja directamente con el sector privado, a través de nuestro brazo privado, que es el BID Invest, para brindar financiamiento directo a las empresas que invierten en la región, así como también a las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras, suplidoras, en estas cadenas de valor. He mencionado los instrumentos financieros, tanto del lado público como del lado privado, que ofrecemos a los países para aprovechar estas oportunidades. Pero el grupo BID también cuenta con un conjunto de instrumentos no financieros. El conocimiento, la investigación aplicada, las alianzas público-privadas regionales, servicios de asesoría técnica, todos relacionados con el comercio y la inversión. Y quiero, en ese sentido, cerrar este panel donde hemos compartido lo que ponemos a disposición de Panamá y de los países de la región para aprovechar estas oportunidades con dos plataformas empresariales lideradas por el BID que resultan de gran importancia en el contexto actual. La primera es el diálogo empresarial de las Américas. El mismo está conformado por más de 400 empresas multinacionales y cámaras de comercio e industria que brindan asesoramiento y recomendaciones sobre políticas públicas a los gobiernos de la región. El BID actúa como un facilitador, como un intermediario imparcial en este proceso pero como un gran convocador. Muchos de ustedes ya son parte de este diálogo empresarial de las Américas y quienes no están los invitamos hoy a formar parte del mismo a través nuestro. Y el segundo es la plataforma Conecta Américas, una red en línea que hoy tiene más de 700.000 empresas registradas de 186 países del mundo. Eso es para la pequeña y mediana empresa, para su esfuerzo exportador, para contactarse con compradores, con conocimiento, con asistencia técnica y financiera. Conecta Américas permite acceder a contactos, anuncios de compras y estos programas de formación. Esa plataforma gratuita y ha sido sumamente exitosa y creció de hecho exponencialmente en la pandemia cuando todos hemos estado tan virtuales. Agradezco y agradezco en nombre de todo el equipo una vez más la oportunidad de compartir parte del trabajo que hacemos para fortalecer el comercio y la integración en América Latina y el Caribe. El Grupo BID ha sido y seguirá siendo un socio estratégico para los países de nuestra región y esperamos poder hacer de esta década una de oportunidades de recuperación económica de una región más vital, más próspera y mejor. Muchas gracias a todos y que tengan una buena jornada.